Hoy nos encontramos en un ecosistema muy representativo de lo que es la región central del estado de Veracruz. Me refiero sin lugar a duda al bosque mesófilo de montaña. Hoy en particular me voy a referir a una especie muy representativa de este ecosistema. Me refiero a el liquidámbar, una especie que nos puede brindar múltiples beneficios. Creo yo que como en la mayoría de las especies forestales, a el liquidámbar se le ha valorado, se le ha considerado en los programas de restauración, básicamente, por la calidad de su madera. Sin embargo, hablar de esta especie de liquidámbar es hablar de una especie multiusos, ya que el liquidámbar nos es benéfico como sociedad, como población, incluso en temas de medicina. La corteza de liquidámbar nos es de gran utilidad para controlar males estomacales. También hablar de liquidámbar, si obtenemos secciones o cortes de su madera en infusión, funciona como un excelente diurético. Pero si nosotros queremos darle un uso como madera, nuestros amigos, los que se dedican a la construcción de muebles, a la industria mueblera, creo yo que cuando escuchan hablar de liquidámbar, dicen o dijeran ellos, yo quisiera tener de esa madera, porque saben que es una madera que se puede trabajar bastante bien. Son unos muebles muy vistosos, que alcanzan un muy buen precio en el mercado, y que cuando se llega a la hora de darle el terminado final, el acabado, ¿verdad? Aceptan muy bien lo que son los tratamientos de pintura, de lacas, aceptan muy bien lo que es el barniz, de manera tal que esta es una de las especies que más beneficios nos pueden traer, y no solamente me refiero al ámbito ecológico, sino me refiero también desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. En particular, y dado la problemática que tenemos en cuanto a lo que es la degradación de los suelos forestales, hablar de liquidámbar también es hablar de una gran posibilidad que nosotros tenemos para enriquecer nuestros suelos en cuanto a materia orgánica, ya que esta especie, por ser una especie que año con año está tirando las hojas, alimenta considerablemente de materia orgánica los suelos donde estos árboles desarrollan. De manera tal que yo sugiero a nuestros amigos silvicultores que cuando inicien trabajos en materia de restauración, consideren a esta especie de liquidámbar como algo muy promisorio, como algo muy prometedor, ya que, insisto, no solamente se van a beneficiar con lo que es la obtención de madera, sino tenemos en esta especie otra serie de posibilidades que son muy conocidas, pero de manera local, de manera regional, pero a la cual no se le ha dado todavía un conocimiento mucho más amplio y creo yo que ahí se nos están escapando una gran serie de posibilidades, de oportunidades, que hasta ahorita se tienen casi en el olvido. Cuando yo me refiero a que esta especie liquidámbar es representativa o típica de lo que es el bosque mesófilo de montaña, bueno, estaría diciendo que el óptimo para su desarrollo, para su cultivo, son los 1500 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, es una especie que se adapta muy bien a altitudes que van desde los 1000 a los 2000 metros, lo cual significa que podemos encontrarlo como bosque puro de liquidámbar, pero también podemos encontrarlo asociado con bosque de pino encino y con bosque de pino. Es una buena oportunidad para que mis amigos del bosque y los citadinos planten un árbol, y ya que estamos hablando de plantar un árbol, por qué no que la especie seleccionada sea un liquidámbar, ya que este arbolito, además, si lo sabemos cuidar, si lo sabemos tratar a nivel ciudad, donde tenemos los espacios un poco más reducidos, creo yo que es una muy buena fuente de sombra. Es un árbol que nos va a estar brindando beneficios, produciéndonos oxígeno, disminuyendo la temperatura que en los meses más cálidos también nos agobia. Es una muy buena opción para que plantemos un liquidámbar cerca de nuestras casas.